Y adiós a esta vida, certito Adiós Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video tutorial de Minecraft Y en este video les voy a enseñar el mod de TramCraft Que este mod, como se escucha el nombre, les agrega estas mini trampas Que están viendo Que obviamente pueden matar cerditos Pero les voy a enseñar primero esta trampa Que está muy buena Como aquí vas a ir caminando Y pues obviamente se va a caer Es como trampa para los mobs No, que triste No, ¿dónde estaban? Están aquí Que sus crafteos son muy básicos Como por ejemplo El crafteo de este Así es, y te da 3 No solo te da 1, así que te da 3 Aquí como pueden ver Pueden hacer como que una pequeña trampa Aquí voy a cortar esto Y voy a aventar un pobre cerdito Los cerditos van a ser los Los cerditos de prueba A ver, ponemos esto Y como ven, pues se ve como si fuera el pasto Pero obviamente si está así Se va a ver así Pero como por ejemplo Es que el cerdito no va a caminar ahí No, mejor con un zombie Les voy a enseñar con un creeper Que los creepers Este O sea Le va el creeper Y como ven se cayó Y pues van a tener un creeper encerrado Y para eso sirven las trampas Obviamente acá abajo Como por ejemplo Le pueden poner lava Y pues obviamente Se van a formar Y se van a morir Sin tener que estar haciendo nada Vale Le pongo el creativo Le lo agarramos Y pues este es simplemente Este Este que te agrega Está una Trampa muy buena Como pues haces un hoyo Hasta abajo Hasta el inframundo Y aquí Pones el este Y se irán justamente Al inframundo Y pues obviamente Se van a caer Y se van a hacer daño También como tenemos este Esta como para que A ver Como por ejemplo Aquí hacemos el hoyo El hoyo para la trampa Así Ponemos esto Y ponemos esto Y como por ejemplo Pues lo van a encender Con esto Y pues va a estar el creeper aquí Solo lo encenden Y pues se va a ir hacia allá Y obviamente va a caer Hacia la trampa Como vi También a mi me jala Como que es uno de aire Pero esto hubiera más Pro que se pudieran mover Esas animaciones Pero no se mueven Pero pues los lanza Hasta este lugar Como por ejemplo Este es esto A ver hasta donde me jala Cuantos bloques me lleva Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis bloques O cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis bloques te jala Así que pueden poner acá Como sus trampas Como por ejemplo Aquí tiene su casa Y pues los hombres No se Te van a A matar Este no se La verdad Caga Es como que un cofre Pero Es magnético Creo A ver Si pongo esto Es un cofre magnético Para que Pues que vayan las cosas Y se metan Hacia el Hacia esta cosa Hace mucho ruido eso Esperen No Y como por ejemplo Ya que ocupamos este Lo pongo acá Acá Y está acá Y se va a venir Así allá También tenemos este Voy a traer al cerdito Y lo ponemos ahí Como ven se está muriendo Ahí el cerdito Oh cerdito No mueras No Cerdo Muerte cerdo No No Se salió de la trampa Que tristeza Como pueden también poner Así como más trampas Eh A ver Vamos a poner Si los cerditos No se salen No cerdito Y quédate Y quédate cerdo Si cerdo 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 Cerdito No llores cerditos Por tu piel Y ahí como ven Se están muriendo Como que les baja poco Pero pues No Ya se murió una No Se murió No cerditos Y adiós a esta vida Cerdito Adiós Y ya se murieron Y pues Las trampas A ver Como se craftean Se craftean de esta manera Ahí está el cerdito Que escapó No quiso morir También tenemos este Que es el más Más pro Como por ejemplo Si lo ponen de este lado Y les ponen un chef así Siempre va a sacar el fuego Y si lo quieren apagar Pues no se va a poder Y pues ahí van a poner Al pobre cerdito Y se va a morir Solo quitando esto Se puede que se apague O que lo apaguen O pues también puede estar Ay no Viendo hacia arriba Y como por ejemplo Ponen Como que No creo que no No creo que no Es como si estuvieran La esa Mejor pónganla Como que de lado Así para que Los zombies cuando vayan Pues quemen Ahí Y también Oh miren No Empiezo Pueden poner como por ejemplo Esto aquí Así Con esto Lo ponen aquí Lo ponen así Y lo prenden Estas cosas Obviamente no lo van a poder Eso Lo van a poner Rockstone Así Lo ponen Esto así No se apaga eso Ponen eso Y pues ponen A sucesos Que se van a ir a asesinar No Cerditos Chiquititos Están quemando Purecitos Yo no les quito hacer eso Es que salieron chiquititos No Salen puras chiquitas No Cerditos Ah bueno Sobrevivieron Estos Son resistentes Pero pues Para esto Sirve este mod Aquí tienen como para que tengan Como que más flechas Como que de adorno No se No se para que se ocupa esto La verdad Porque les miento Y pues son estas Estas cositas Que te agregan Están muy útiles Como para proteger Tu casa Y pues Si lo quieren instalar Vamos a hacer Es una instalación De De Troncraft No No Me debo que poner Una boquita Y siento No No Se muerde un cerdito Que triste Bueno pues Aquí ya estamos Con la instalación De mod Recuerden que la página Siempre está en la descripción Y una vez He hecho eso De meterse a la página Aquí como ven Tienen también Algunos de sus crafteos Esto lo No recuerdo Para que era Pero no se los enseñe Pero es como que Una cabeza No se para que sea Ahorita a ver si La luego encontrar Y pues aquí tienen Por si no recuerdan Los crafteos Pues aquí también Tienen los tipos De crafteos Aquí para que están haciendo Descargan la versión De Forge Si no saben Como instalarlo Aquí les dejo Un video tutorial De como descargar E instalar el Forge Y descargan La versión De Forge Que hayan Bueno la versión Del mod Y el Forge Que hayan instalado Y esperan 5 segundos De publicidad Le dan Saltar publicidad Y aquí les diría Este Le dan Click Y pues ya sabrá Descargado Y lo pasan En el escritorio Para que sea Más fácil Tu instalación Así que se van Luego hacia Inicio Le dan Inicio Y ponen Aquí Porcentaje AppData Porciento O porcentaje Como le quieran Llamar O para otros tipos De No se De Como Windows 8 Y Mac Se van a una carpeta Y también ponen Porcentaje AppData Porcentaje Y también los dirigirá A esta página Bueno esta carpeta Que diga Y se meten A su punto Minecraft Si no tienen Una carpeta Llamada Mods La pueden crear Le dan Click derecho Le dan Nuevo Carpeta Y la nombran Mods Una vez hecho Esto yo ya no la creo Y si pues ya la tienen Solo meten su Mods Recuerden que debe Que ser el Mods Compartible con los demás Así que no vayan A meter un Mods Que es del 1.7.2 A 1.8 A 1.9 Las versiones Que hayan salido Porque pues siempre Actualizo Los mundos Por eso no digo La versión Casi no me gusta Decir la versión Porque luego Me están diciendo Que Que estoy diciendo En el tutorial Que es otra versión Bueno ejecutan Su Minecraft Una vez que se les haya abierto Bueno a mi no se me ha abierto Pero esperan a que se les abra Ahí está el 0 Del Super Frap No porque no se arrastra El Frap No 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 Y le dan a un jugador Le dan en su mundito A ver Esperamos a que nos cargue Y como ven aquí Ya están los super cerditos Asesinos Vamos a ver Si puedo hacer esto Rápidamente Antes de que acabe el video Bueno recuerden que En la descripción Tiene mi Twitter Y mi Facebook Para que me sigan Y mi aplicación Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Solo era Este pequeño mensajito Antes de acabar A ver Pongo esto Ahí Ahí no me deja subir Aquí subo What O tiene PIGAN No Es como que un muñequito Para que lo tengan ahí Como que el adorno Es para esto sirve Y pues bueno Nosotros me dejaron Me gusta un favorito Y suscribirse al canal Si es que no lo están Y nos vemos Hasta el siguiente Video tutorial O moto Review O serie Lo que suba Y Adiós Adiós Amiquito No y por qué Este no estaba grabando Con los dos Que estoy triste Adiós